¡Santi, Eli, luego duerme contigo si lo haces! ¡No! ¡He dicho a dormir, coño! ¡He dicho nada más! ¡Joder! ¡Ay, ay! ¡Ahora, ahora! ¡Ahí estamos, Santi! ¡Din, dos! ¡Hostia, ahí estás! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Llega a la décima! ¡Siete! ¡Tú puedes! ¡Ocho! ¡Tú puedes! ¡Oye! ¡Está grabado, eh! ¡Tú has grabado! ¡Hombre! ¡Qué gracia! ¡Ay, Dios! ¡Está grabado, ¿verdad? ¡Qué grande, Santiago! ¡Qué grande! ¡Adiós! Gracias.